...con el primer rondo... ...nada, que engordó, engordable ha crecido el pelo... ...porque tiene tiroides el pobre, tampoco es cuestión de ahora de... ...pero no, no, es un agua efímero y además yo creo que es que la cabecita en el fútbol se les va de diferente forma... ...otro de los grandes, Juanra conoce a este, conoce a este... ...¿Quién? ...12 más 1... ...también, también, pero tiene una mente más disciplinada, más significada... ...estamos disfrutando aquí de los puntos con Juan Ramón Lucas... ...el passing de Rafa, 15 iguales... ...y aprovecha muy bien el hueco para meter esa derecha con la culebrilla final de Rafa... ...al ataque a la red, no pasó el passing del suizo... ...30 a 15... ...me encanta lo que podemos aprender observando con atención y en mi casa con el privilegio de estar aquí a tu lado que... ...hablas de culebrilla y tal... ...la técnica del tenis... ...apreciando, la transmisión es magnífica porque apreciamos los que no somos expertos en tenis... ...la técnica de estos dos grandes... ...como colocan la bola... ...¿dónde la colocan? ...¿qué se puede hacer con una bola que cualquier persona humana... ...no la tocaría, no... ...buah... ...eso ha sido un resto a la línea... ...resto a la línea con una precisión increíble para poner el 5 a 1... ...por cierto, seguro que estás más acostumbrado a ver las pistas con los dos pasitos del doble, ¿no? ...¿te gusta más así o menos? ...no, a mí... ...¿por qué lo dices? ...hay un debate en esto... ...¿por qué lo dices? ...sí, porque hay algunos jugadores que le gusta jugar sin el pasillo de dobles... ...y a otros que le echan en falta ese pasillo de dobles en las pistas... ...no lo sé... ...no lo sé... ...a mí me da un poco igual... ...a mí esto me gusta como... ...te gusta así, ¿verdad? ...muchos jugadores... ...es que a los jugadores... ...les encanta así, jugar así... ...y... ...y... ...Rafa en este reverso... ...bueno pues... ...podría haber sido el... ...el punto del partido... ...está sacando Rafa para ganar el... ...el partido... ...poner el... ...1-1 en esta eliminatoria que... ...han jugado... ...15 iguales... ...no... ...15 iguales... ...quién sabe si Federer cede un poquito la presión ahora... ...quién sabe... ...30-15... ...30-15... ...decimos en el tenis contra... ...que lo más difícil de este deporte es cerrar los partidos... ...se suelen poner más nerviosos los jugadores en este momento... ...pero Rafa está muy acostumbrado a este momento... ...no creo que... ...tú has asistido a partidos largos larguísimos... ...no... ...sí... ...muy largos... ...sobre todo en la Copa Davis... ...hace poco hemos tenido... ...el año pasado... ...el récord... ...uno de los récords del mundo... ...el Wimbledon... ...el Wimbledon... ...11 horas y... ...13 minutos... ...cansa sólo pensarlo... ...no... ...no... ...Rafa jugó... ...jugó contra... ...aquí puede estar... ...en esta derecha... ...en esta derecha... ...perfecto... ...en esta derecha... ...bueno pues... ...punto... ...se partido... ...para la Fundación Rafa Nadal... ...el triunfo ha sido para la Fundación Rafa Nadal... ...ahí está el... ...el abrazo... ...de estos dos grandes campeones... ...que esta vez Juan Ramón... ...se han unido... ...pues... ...bajo ese lema... ...unidos... ...por la infancia... ...y ese es el gran triunfo... ...han ganado... ...los niños... ...ha ganado la Solidaridad... ...ha ganado Nadal... ...pero al final era la excusa... ...lo importante era lo que... ...lo que estaban haciendo... ...por lo que estaban... ...el final de la cantidad de público... ...han llenado... ...estas 12.000... ...por lo tanto... ...va a ser una buena recaudación... ...eh... ...para esa escuela... ...que tiene Rafa... ...en la India...